Bueno, doctor, compañeros todos, tengo ustedes muy buenas tardes. Bueno, hoy tocaremos el tema sobre lo que es la artritis enteropática. Bueno, la artritis enteropática viene a ser un tipo de las espondiloartritis. Estas artritis enteropática son un grupo de enfermedades articulares inflamatorias que se van a producir en el seno de diversas enfermedades intestinales. La mayoría de estas artritis las encontramos pues asociadas a patologías como las enfermedades intestinales inflamatorias crónicas. Dentro de acá encontramos a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa. Tenemos también a la enfermedad de Weeple, a las artritis asociadas a una anastomosis intestinal, artritis asociadas a enfermedad celíaca, artritis colágena. También tenemos las colitis microscópicas, también a las enfermedades de Ponset y a las artritis inducidas por el vacilo de Karmel-Guerin. Y también a lo que son las artritis asociadas a los virus de las hepatitis. Entonces vamos a mencionar algunas de estas patologías. Y bueno, iniciaremos con la patología de la enfermedad intestinal inflamatoria. Hablando un poco de la epidemiología, se ve pues que la prevalencia y la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal han sido históricamente mucho más altas en Norteamérica, el Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? En comparación con los otros países del mundo. Se ha visto que en las últimas décadas ha estado aumentando la frecuencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en los países que se encuentran en desarrollo, ¿no? Vale decir, los países de Sudamérica, Asia y también de Europa Occidental. Y esto se ha visto a que pues existen o tienen cambios en lo que son las costumbres o como también en sus estilos de vida. Y pues habitualmente se ha visto que la colitis ulcerosa aumenta antes que la enfermedad de Crohn. La prevalencia de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa es casi igual en muchos países, ¿no? Y varía pues entre 250 a 150 por 100.000 personas en lo que es la colitis ulcerosa y de 300 a 40 en la enfermedad de Crohn. Esto se ha visto en poblaciones que tienen pues una prevalencia alta. Y se ha visto que en la mayoría de los demás países la prevalencia es baja, o sea, por debajo de 10 se menciona. Bueno, sin embargo, pues en Japón se ha observado que existe un aumento notable, ¿no? De 5.5 a 63.3 en el caso de la colitis ulcerosa y de 5.9 a 21 en el caso de la enfermedad de Crohn. Esto en 100.000 personas. Y pues se vio este análisis en los años de 1965 hasta 2005. También las cifras de la incidencia correspondientes que varían pues de 5 a 20 para la colitis ulcerosa y entre 3 y 30 para la enfermedad de Crohn en áreas donde existe mucha o una mayor incidencia de esta enfermedad inflamatoria intestinal. También es importante mencionar acá lo que es la raza, la etnia, por ejemplo, la población judía presenta pues una predisposición más alta que la población en general pero la prevalencia es parecido, casi igual a la población en general. La incidencia de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn se vio pues esto en un estudio que se realizó, en un estudio de la población sueca fue pues de 18 y 11 por 100.000 personas al año. Incluso se vio también que los fumadores tenían un riesgo mucho más alto de presentar por lo que era una colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn, ¿no? De 1.3 y 1.5 así respectivamente. Se vio también que la concordancia global en los gemelos monocigóticos es pues del 36%, ¿no? Pero se vio que solamente el 16% era relacionado con la colitis ulcerosa y el resto que vendría a ser el 20% que estaría relacionado con lo que es la enfermedad de Crohn. En cuanto a la genética, bueno, se vio que las formas mucho más habituales de estas dos patologías, que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son enfermedades genéticamente complejas. Se vio un estudio ya desde el año 2012 que se han identificado pues 163 polimorfismos de nucleotidos únicos asociados. De estos 163 nucleotidos se vio que 110 estaban asociados a ambas enfermedades o sea la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn y 23 estaban asociados solamente a la colitis ulcerosa y 10 solamente a la enfermedad de Crohn lo que ha confirmado pues que tenía una estrecha relación pero la naturaleza era muy diferente en estas dos enfermedades. La asociación también más firme, ¿no? Aparte del antígeno lecocisterio humano son pues el gen NOD2, que antes era el CART15 que se encuentra en el cromosoma 16 y también el gen IL23R, ¿no? que está en el cromosoma 1. Estos genes, el NOD2 y el NOD1 son pues sensores citosólicos del dipeptido muramilopeptido glucanobacteriano y activan la síntesis de las defensinas alfa-antibacteriales. Bueno, los pacientes con enfermedad de Crohn tienen menos expresión mucosa de estas defensinas y además también que la IL23R y el MDR1 está aumentada en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn y pues también como punto clave podemos mencionar que el IL23R y el MDR1 estos están muy asociados a estas enfermedades, ¿no? a la Crohn y a la colitis ulcerosa. En cuanto a la patogenia, la enfermedad inflamatoria intestinal pues es consecuencia de un desequilibrio entre influencias agresivas, ¿no? desde la luz, la luz intestinal y los mecanismos defensivos, ¿no? en la pared intestinal. Se ha observado que la disbiosis que viene a ser, pues, la disbiosis viene a ser el desequilibrio de la flora intestinal, ¿no? Se ha visto que la disbiosis se caracteriza, pues, por presencia de menos de diversidad de comensales pertenecientes hacia las familias bacterianas y un aumento de la presencia de las proteobacterias. También se observó que los factores alimentarios y el tratamiento con antibiótico estos podrían contribuir a la disbiosis patógena en la enfermedad inflamatoria intestinal. Las células epiteliales intestinales que forman la primera línea de defensa, ¿no? que se ve, pues, normalmente, en este caso en la enfermedad inflamatoria intestinal va a producir menos defensinas, ¿no? Y estas células epiteliales intestinales, pues, tienen también una expresión mucho más baja de una molécula transmembrana muy similar al complejo principal de esta copa de milagre de clase 1, que es el CD1D. Y se vio que el entrecruzamiento de la CD1D va a dar lugar a la formación de las interleuquinas 10 y, como consecuencia, se va a formarse, pues, menos interleuquina 10 y esto va a empeorar lo que es la inflamación. Por otro lado, tenemos a la interleuquina 22 que este ya también va a favorecer lo que es la curación de las células epiteliales intestinales, ¿no? Mediante una señalización de STAT. Bueno, se vio también que la patógena de las manifestaciones extraintestinales y de las complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal implican la migración celular e inmunitaria, ¿no?, desde el intestino. Y las células dendríticas migratorias que van a transportar los comensales intestinales, estos van a ser eliminados normalmente en los ganglios linfáticos mesentéricos y van a permitir que solo el material microbiano degradado alcance a nivel del hígado por la sangre. Y se vio, pues, que el hígado puede estar o va a ser un mediador muy importante entre el intestino y las manifestaciones extraintestinales en la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, en esta figura se observa lo que es la interacción microbiota y el huésped, donde se va a observarse en dos estadios, en una homeostasis, en un estado normal y una disbiosis, ¿no?, que es el desequilibrio de la flora intestinal. Bueno, en la homeostasis se va a observarse que los factores genéticos del huésped pues van a ayudar a mantener la integridad de la barrera epitelial en la cavidad bucal y en el tubo digestivo. Se ve, pues, que los linfocitos T reguladores, que son, en este caso, los TREC, que están, pues, en la lámina propia, van a colaborar con un entorno antiinflamatorio donde van a predominar lo que son las citocinas y la interloquina 10 y las bacterias y el material antigénico del intestino que, pues, van a estar en la circulación, van a ser eliminados por el sistema retículo endotelial, ya sea del hígado, del vaso o de los linfáticos. Y estos, y por este, no van a poder entrar, pues, a las articulaciones. Entonces, la articulación se va a mantenerse sana. En el caso de la disbiosis, aquí vamos a ver que algunos factores genéticos del huésped van a contribuir al incremento de esta permeabilidad intestinal. Por ejemplo, se vio que en la boca la interloquina 1A está asociada, pues, a la periodontoditis crónica. Y en el intestino, la interloquina 23R, se vio que el transductor de señal y lo que es el activador de la transcripción, que es el SAT-3, van a estar asociados a la inflamación, ¿no?, a la inflamación intestinal. Y que los linfocitos T y los macrófagos de la lámina propia, estos van a migrar a las articulaciones y, por ende, pues, van a iniciar una respuesta proinflamatoria mediante las citocinas TH1 y la TH17. Y los fragmentos microbianos van a incluir lo que son los glúcanos beta, ¿no? Y estos van a retornar a las articulaciones. Y este retorno va a producir lo que son una respuesta inflamatoria, ¿no?, de la articulación. En lo que respecta a las características clínicas, bueno, acá las manifestaciones extraintestinales, pues, van a afectar a varios sistemas y órganos, ¿no?, muy aparte, además, de los músculos esqueléticos. aparte, estos, pues, van a contribuir una importancia a morbilidad en esta enfermedad. Se vio que la prevalencia global de las manifestaciones extraintestinales puede ser, pues, mayor de 35%. Hay una afectación así vertebral, más o menos, en el 10 al 20% de los casos y puede ser la única manifestación articular o puede estar acompañado también de una oligoartritis. En cuanto a la afectación vertebral, es, pues, asintomática con una frecuencia por lo que su prevalencia puede preceder hacia el antes, ¿no?, hacia el inicio de la enfermedad inflamatoria intestinal o también podría estar después de esta, de estas afectaciones vertebrales, ¿no? Bueno, acá, en la mayoría de los estudios del 5 al 15% de los pacientes presentan una artritis periférica con un ligero predominio en los pacientes con enfermedad crónica frente a los pacientes con una colitis ulcerosa. Se vio también que la artritis periférica es mucho más probable en los pacientes que tienen la enfermedad de Crohn y que afecta más o menos un 70% a nivel del intestino grueso. Entonces, en estas tablas vemos las manifestaciones extraintestinales que tenemos a nivel músculo-esquelético la presencia de la artritis periférica de un 5 al 20% tenemos también manifestaciones con una oligoartritis que estas pueden ser autolimitadas y son también conocidas como las de tipo 1 y las poliartritis que son las progresivas o que son las de tipo 2 que son las de tipo 2 y estos pues se van a relacionar más con la actividad también tenemos a niveles mucutáneos que estos va a ver la presencia de un eritema nodoso en un 10 al 15% también hay presencia de pioderma gangrenoso y de una estomatitis porque es a nivel ocular tenemos lo que son las escleritis la uveitis a nivel hepatobiliar tenemos las colangitis y la tuberosante primaria el nivel de tromboembólicas tenemos también alteraciones a nivel venosas y arteriales en lo que respecta a los pulmonares va a haber alteraciones a nivel de asma y el EPOC también que en la siguiente dispositiva vamos a ver las imágenes en la tabla de la derecha vemos lo que son también las estatopatías periféricas en estas en estas dos formas de artritis periférica que son las de tipo 2 y la de tipo 1 aunque la de tipo 2 es la poliarticular y la de tipo 1 que es la oligoarticular oligoarticular menos de 5 articulaciones y la poliarticular más de 5 articulaciones entonces vemos por ejemplo acá en la cadena 2 de la colitis ulcerosa que el 3% de todas las colitis ulcerosa pertenecían pues a las a las poliarticulares y el 3% de todas las asferas de Crohn también hacían relación a las presentaban las poliarticulares o de tipo 2 y en la en la colitis ulcerosa ya también solo el 2% de todas las colitis ulcerosa eran pues de tipo 1 o oligoarticular y solo el 5% de todas estas enfermedades de todas estas enfermedades Crohn eran pues estamos relacionados con las oligoarticulares ¿no? algo importante es por ejemplo en el curso clínico vemos que en la de tipo 2 o la poliarticular la artritis es más persistente ¿no? y muy frecuentemente es destructivo por ejemplo a diferencia de la de tipo 1 que este se autolimita también en cuanto a la asociación del complejo mayor distocompatibilidad se puede observar que la de tipo 2 o la poliarticular está relacionada con el artígeno helicostero humano B27 y la de tipo 1 está relacionada con el HLA B44 ¿no? en esta gráfica vemos lo que son también estas dos formas de artritis periférica acá pues se ve que la prevalencia fue máxima en las articulaciones metacarpofalágicas y las interfalágicas proximales también pues la presencia a nivel de la rodilla y también del tobillo y también se observa que la afectación a nivel del hombro es es mucho más frecuente acá ¿no? a nivel de la colitis ulcerosa pero en lo que respecta a los demás las afectaciones articulares son casi muy similares también se también mencionan que la mayoría de los casos de la artritis de tipo 1 que son las oligoarticulares son pues agudos y estos suelen desaparecer en 6 semanas a diferencia de las de tipo 2 o la poliarticular estas no desaparecen ¿no? suelen ser mucho más persistentes entonces en estas manifestaciones estas articulares que les mencionaba ¿no? acá vemos lo que son las uveitis ¿no? las uveitis a nivel mucocutáneo tenemos acá las ulceras orales también acá vemos las manifestaciones cutáneas ¿no? que también se presentan en esta enfermedad inflamatoria intestinal como es el caso del eritema nodoso y pues como se observa son nódulos eritema dobioláceos que mencionan que son dolorosos y que se presentan pues en la cara anterior de las piernas ¿no? principalmente y esto que bien es el pioderma cancrenoso que son pues lesiones ulceradas con un infiltrado de neutrófilos ¿no? esto así a simple vista parecería que se estarían infectadas pero cuando se les realiza lo que son los cultivos suelen ser negativos en cuanto al diagnóstico mencionan que no hay una prueba analítica así específica que nos pueda asegurar confirmar una sospecha que estemos frente a una artritis ¿no? que esté relacionada pues con esta enfermedad inflamatoria intestinal pero realizarle una una buena anamnesis muy detallada ¿no? una exploración física también muy muy detalladamente muy exhaustiva van a ser pues los métodos de diagnósticos principales en la artropatía puede proceder los síntomas intestinales en un cierto grupo de pacientes entonces es por ese motivo que se podría realizarse lo que es la colonoscopía con análisis histológico ¿no? y esto puede pues aportarnos que haya una buena información sobre el origen de los síntomas articulares también si es que habría una sospecha de dolor de espalda inflamatoria es necesario pues realizar lo que es una pedirle una reacción semagenética de las articulaciones sacroiliacas en cuanto a la calprotectina fecal se ha convertido pues una prueba de cribado sensible ¿no? de esta inflamatoria intestinal y ayuda a seleccionar pues los casos para para la exploración endoscópica bueno como sea le mencioné anteriormente el un mapeo genético este pues está nos va a mostrar una correlación clínica muy buena ¿no? pero así pero esto no es no se realiza muy este muy ordinariamente o sea no se realiza muy frecuente ¿no? pero es más probable poder pedirle lo que es el antígeno el ocuerto de la humanidad el HLA B27 también ante si es que tenemos frente a una sospecha de un paciente que tenga una infección por algún patógeno en especial sería necesario realizarle lo que son los cultivos de heces en pacientes con que presenten monoartritis y una enfermedad inflamatoria intestinal es importante lo que es la artroséntesis para poder descartar que estemos frente a una artritis séftica y sobre todo esto antes de iniciarle su terapia con inmunosupresores en cuanto a tratamiento el tratamiento pues de esta enfermedad inflamatoria intestinal va a ser más que todo vamos a tener que ponerle atención pues a lo que son las manifestaciones extraintestinales y estos son mucho más prevalentes pues las manifestaciones por ejemplo las oculares como la uveitis o cutáneas como la como el eritema nodoso también también a nivel hepático o también podría darle mayor énfasis a las manifestaciones pulmonares como el asma o el EPO o a nivel neurológico también como las enfermedades desmielizantes por ejemplo se ha visto que pues las artragias que son el síntoma mucho más frecuente de la artritis periférica estos en estas artragias mencionan que no se debe de usar lo que son los aines y esto ¿por qué? porque los aines van a aumentar a que a que haya un aumento del riesgo de la reagudización de la enfermedad de base en este caso la enfermedad inflamatoria intestinal y pues la ACA la artritis periférica de tipo 1 es decir la oligoartritis de las articulaciones van a tener una característica de artritis reactivas que son coincidentes con la actividad intestinal y habitualmente estas suelen ser autolimitadas y pueden remitir y precisar el tratamiento sintomático como por ejemplo los glucocorticoides intraarticulares en la espondilartritis ya sea con o sin poliartritis del tipo 2 que es la que es la poliarticular este pues es una manifestación mucho más grave ante la sospecha de dolor de espalda inflamatoria es pues este es importante pedir lo que es como les decía una resonancia hemogenética de estas articulaciones y si esto saldría positivo entonces ahí se podía iniciar lo que son los fármacos biológicos también menciona que el venturizumab que viene a ser pues un anticuerpo monoclonal completamente humano que está contra los receptores de la integrina alfa 4 y beta 7 que va a estar implicado en el retorno de los linfocitos T y esto pues este fármaco se realizó fue estudiado durante varios estudios en fases favorables en fase 3 y lo cual pues se ha aprobado para poder tratar lo que es la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn así también la cetoprina y los glucocorticoides usados para la enfermedad inflatoria intestinal pueden ser beneficiosos para lo que es la artritis pero no se han efectuado así estudios comparativos en la artropatía destructiva de la cadera aquí podría ser necesario realizar lo que es una artropatía total continuando con la exposición vamos a hablar sobre la artritis por bruselia esta artritis pues va a ser la principal zoonosis y la más dominante en el medio oriente y en áfrica vamos a ver que la bruselosis va a estar descontrolada en todos los países en desarrollo y esto va a ser como una consecuencia a la urbanización tanto los perros callejeros como la infección del ganado y el consumo de alimentos lácteos no pasteurizados ayudan a la propagación de la infección si hablamos de la epidemiología pues se tiene la esperanza de poder erradicar esta bueno la bruselosis pero se calcula que cada año hay medio millón de casos nuevos en todo el mundo y pues se dice que va a ser la causa frecuente de problemas músculos esqueléticos y esto se va a dar sobre todo en aquellas zonas endémicas donde vamos a tener una incidencia de 200 casos por 100.000 habitantes también vemos que su prevalencia va a ser alta sobre todo en la India y en otras regiones de Asia bueno anteriormente se decía que esta era una enfermedad rural y pues que solo afectaba a personas que trabajaban con el ganado infectado o que consumían incluso los productos lácteos sin pasteurizar pero se dice que en el mundo occidental los viajeros pueden importar la brucelosis al hablar de la etiología y la patogenia pues vamos a ver que la brucela melitensis generalmente va a proceder tanto de la oveja como de la cabra se conocen 10 miembros del género brucela vamos a tener por ejemplo la brucela abortus que es de las vacas la brucela suiz que es de los cerdos y en ambos casos pues estos van a causar pocos casos de enfermedad en los humanos y pues vamos a ver que la brucela canis va a ser característico de los perros callejeros o incluso de los perros domésticos generalmente va a ser infrecuente y esto pues no infrecuente en el ser humano vamos a ver que las bacterias gran negativas que son pequeñas van a ingresar a la mucosa digestiva donde van a sobrevivir dentro de los macrófagos para luego migrar hacia los ganglios linfáticos donde van a multiplicarse y luego van a pasar a la circulación al hablar sobre las características clínicas y diagnóstico pues vamos a ver que la brucelosis va a causar artritis sobre todo en un tercio de los pacientes ya diagnosticados las localizaciones principales van a ser sobre todo la columna las articulaciones periféricas sobre todo las localizaciones dominantes que van a ser las rodillas las caderas y los tobillos pero también va se va a dar lo que es la sacroilitis y eso puede ser muy aguda y dolorosa ¿cómo hacemos el diagnóstico? pues vamos a hacer aparte de la clínica pues vamos a ver un aumento significativo en los anticuerpos séricos así como un cultivo positivo que estos van a ser de bastante ayuda pero en algunos casos se van a describir la bursitis prerotuliana séptica y la bursitis olecraniana que estos pues nos van o se van a diagnosticar mediante el estudio de líquido sinovial ¿no? ahora vamos a tener diferentes análisis serológicos así como el PCR pero también vamos a tener los hemocultivos que al momento por ejemplo de obtener un hemocultivo positivo esto nos está dando ya este esto ya se trata de un estado séptico donde los cultivos pues de líquido sinovial nos van a salir negativos en el tratamiento y la evolución nos vamos a basar en la OMS donde nos dice que el tratamiento concede doxiciclina de 100 miligramos eso va a ser por vía oral dos veces al día durante seis meses ¿no? pero que tiene que estar en combinación con la estreptomicina de un gramo intramuscular una vez al día y esto puede ser de dos a tres semanas de tratamiento pero sí pero también lo podríamos combinar la doxiciclina con la rifampicina que esto puede ser de 600 a 900 miligramos vía oral una vez al día y ese tratamiento se va a dar por seis semanas como siempre dependiendo de las circunstancias clínicas que el paciente pueda presentar podemos hacer diferentes cambios ya sea a nivel de la dosis o de la duración del tratamiento la artritis puede hacerse destructiva siempre y cuando no lo tratemos precozmente y este la estenosis vertebral pues va a ser una complicación ahora vamos a hablar sobre el síndrome de artritis dermatosis asociada al intestino este síndrome va a ser una consecuencia de la proliferación bacteriana y pues va a responder bien al tratamiento antibiótico este síndrome se descubrió en la década de los 70 y se denominó como artritis por derivación intestinal que luego pasó a cambiar a síndrome de artritis dermatosis asociada al intestino ¿y por qué cambió? porque también se vio que afectaba también a pacientes que no tenían cirugías de derivación intestinal se dice que el 20% de esos pacientes pues se dice que tuvieron una cirugía bariátrica y que tenemos que tener mucho mucho cuidado o tenemos que tener un poco más de dedicación en los pacientes que tengan alteración de la función intestinal o que tengan enfermedad intestinal inflamatoria o incluso otros trastornos menos frecuentes ¿no? cuando hablamos de la etiología y la patogenia pues vamos a ver que este síndrome va a estar causado por alteraciones que se va a dar a nivel del canal digestivo que esto pues va a aparecer después de cualquier cirugía digestiva ¿no? vamos a ver que el supuesto mecanismo que se ha planteado era la disbiosis secundaria que pues tiene una frecuencia a la alteración del peristaltismo e incluso por una enfermedad intestinal ¿no? también vamos a ver que los productos microbianos que van a ser absorbidos van a provocar dermatosis neutrófiles ¿no? que pueden que pueden ser como vemos en las imágenes las ulceras aptosos orales el pioderma gangrenosa las lesiones cutenas postulosas el eritema nudoso pero también tenemos que tener en cuenta que la artritis recurrente con predominio en las piernas así como la altralgia y los episodios de fiebre que el paciente pueda presentar pues eso nos va a indicar la naturaleza sistémica ¿no? del síndrome vamos a hablar ahora sobre las características clínicas y diagnóstico vamos a ver que las principales características observadas en los pacientes hablando de la década de los 70 pues eran las oligartritis ¿no? y se caracterizaron estas ¿por qué? porque eran muy dolorosas y pues estas podrían ser de articulaciones ya sea grandes pequeñas incluso en la columna vertebral pero también se caracterizaban ¿por qué? porque no tenían cambios estructurales ¿no? y porque había una erupción papulopustulosa y esta era recurrente pero otra característica también que estos pacientes presentaban pues eran las la tendinitis o incluso la entesitis ¿no? tenemos que tener en cuenta que los episodios recurrentes de reuidización de las manifestaciones cutáneas así como las músculos esqueléticas pueden hacerse crónicos o incluso desaparecer ¿no? hablando del tratamiento y la evolución vamos a ver que el tratamiento va a ser netamente antibióticos y pues podemos utilizar tanto el metronidazol la neomicina minociclina y cualquiera de esos tres fármacos pues van a ser efectivos ¿no? vamos a ver que también se puede realizar un tratamiento sintomático y esto básicamente va a ser con glucogorticoides pueden ser locales o incluso pueden ser por vía oral ¿no? tenemos que evitar el tratamiento excesivo porque la evolución es benigna de los pacientes ¿no? también tenemos que tener en cuenta que la salud física y la movilidad pues van a ayudar a mejorar al paciente después de que éste haya tenido una cirugía bariátrica apropiada ¿no? bueno esta vez continuando con la exposición vamos a hablar de celiaquía ¿qué es la celiaquía? la celiaquía es un desorden intestinal caracterizado por la inflamación de la mucosa atrofía de las velocidades y la hiperpase de las criptas esta por lo general es una enfermedad es una enfermedad frecuente pero infradiagnosticada se calcula que esto es de carácter global y también que afecta a todos los grupos étnicos en un inicio se pensaba que solo afectaba a la raza blanca pero ahora se tiene entendido que afecta a todos los grupos étnicos dentro de la prevalencia vamos a ver que el 1% de adultos va a padecer esta enfermedad que va a estar más llevado por las mujeres ¿no? tiene preferencia por las mujeres y es 1% el 6% de todos los pacientes va a tener también lo que es una artritis idiopática juvenil dentro de los rectores genéticos podemos ver que tiene una asociación con el H con el LHLA de Q2 ¿no? y si alguien no presenta este alelo tiene un 40% de predisposición para desarrollar esta enfermedad dentro del LHLA patogenia vamos a ver que existen dos ramas ¿no? la inmunización contra anticuerpos por ejemplo anticuerpos contra la gliadina el endomicio A y la transglutamina satisular y la otra que es más conocida la intolerancia al gluten ¿no? en la intolerancia al gluten vamos a encontrar bueno hay gluten que se va a digerir parcialmente luego de ser ingerido y va a formar un peptido de 33 aminoácidos este peptido va a ser desaminado por la transglutamina satisular pero en algunos casos vamos a ver que este peptido se va a presentar en contexto con los linfocitos TCD4 HLA lo que va a generar la liberación de del interferón gamma y va a producir también la inflamación ¿no? vamos a tener este consecuencias tempranas y tardías ¿no? entonces las consecuencias tempranas va a ser la alteración de la integridad endotelial que va a suponer un defecto de la barrera de la mucosa y dentro de las esas tardías vamos a ver una atrofia de las vellosidades que luego se va a traducir en una mala absorción dentro de las características clínicas y el diagnóstico vamos a encontrar síntomas típicos como puede ser la diarrea el dolor abdominal atípico cansancio en específico la cefalea y la artralgia ¿no? como sabemos esta va a ser una enfermedad sistémica así que vamos a encontrar dentro de los síntomas articulares que va a estar presente en el 25% de los pacientes estos pueden ser unos síntomas iniciales de la enfermedad y se van a y se van a y se van a y se van a manifestar como poloartritis u olivoartritis asimétricas el diagnóstico correcto generalmente se retrasa de 10 años a más ¿no? pero entre ellos vamos a tener una característica diagnóstica que va a ser la biopsia del intestino delgado donde vamos a encontrar la atrofia en las vellosidades y generalmente el 95% de los pacientes va a presentar lo que es la antitransglutamina satisula y el antiendomicio de imunoglobulina A que esto ya vendría a ser la confirmación del diagnóstico en el tratamiento es más simple de lo que parece bueno se tiene que eliminar el gluten de la dieta para que la persona pueda bueno eliminar el gluten de la dieta es decir el tratamiento más simple y bueno más eficaz que se tiene para la celiaquía luego continuando vamos a hablar de la enfermedad de Whipple que va a ser conocida también como la lipodistrofia intestinal esta va a ser una enfermedad poco común que afecta principalmente al intestino delgado impidiendo el paso de nutrientes al resto del cuerpo esta enfermedad es un poco particular y no nada frecuente va a estar principalmente dada por la infección del tropirema Whipple que es muy frecuente o sea la infección es muy frecuente y vamos a ver que vamos a tener una serología positiva de antitropirema Whipple de un 50% a 70% en la población adulta eso quiere decir que gran parte de la población está infectada por el tropirema Whipple ya que este generalmente se va a encontrar en las alcantarillas en lugares donde no haya suficiente no haya mucha limpieza mucha higiene y incluso hay estudios donde se encuentran este tropirema Whipple en 1 o 2% de la población o sea el tropirema Whipple pero vivo la transmisión generalmente se va a hacer de modo oral oral y fecal oral dentro de la patógena vamos a encontrar una supuesta vía de infección por lo que es el tropirema Whipple que puede causar infecciones agudas relativamente frecuente y estas infecciones pueden tener una evolución diferente generalmente se va a dar la eliminación bacteriana por cero conversión y se va a llegar a la cura entonces acá tendríamos generalmente que el humano va a ser como un portador nada más de un tipo de infección digamoslo así y otra va a haber la incapacidad para eliminar las bacterias en este vamos a tener la persistencia del tropirema Whipple que va principalmente a apuntar el ACS y la saliva y lo más infrecuente que se va a dar que es la multiplicación del troporema Whipple en los macrófagos esta es una particularidad del troporema Whipple ya que cuando se hicieron estudios se encontró que se encontraban dentro de los macrófagos aparte que estaban protegidas por una capa de glucanos cuando ya están dentro de los macrófagos pueden pasar a la luz intestinal y a la sangre y es recién en este momento cuando existe la posibilidad de que se pueda dar la enfermedad de Whipple dentro de las características clínicas como ya hemos mencionado esto puede generar al momento de la infección puede generar algunas inflamaciones agudas vamos a ver y pasar desapercibidas mediante décadas dentro de los algunos síntomas que se puede presentar son la fiebre recurrente el malestar general algunas alteraciones hematológicas pulmonares o cardíacas y en casas excepcionales síntomas neurológicos u oftálmicos también tenemos los síntomas intestinales caracterizados por la diarrea el dolor abdominal y la malnutrición y los síntomas articulares que estos los van a padecer los dos tercios de los pacientes frecuentemente una artralgia o artritis en la rodilla para realizar el diagnóstico nos vamos a basar en lo que es la inmunohistología donde vamos a encontrar material positivo con ácido periódico de SHIFT en donde se van a realizar abundancia los macrófagos CD68 y en detención con entesos específicos de de Weebly ¿no? también se puede realizar el PCR de saliva y el PCR líquido cefalorraquidio para demostrar alguna afectación a nivel del sistema nervioso central para el tratamiento lo que se va a usar inicialmente va a ser la 2-ciclina 200mg por 12 meses acompañado de hidroxicloroquina y terminado esto vamos a administrar doxiciclina profiláctica durante toda la vida ya que esta es una enfermedad crónica o residivante que generalmente es progresiva ¿no? y si no se tiene el debido cuidado en alguna instancia podría llegar a ser mortal así que el tratamiento es importante para poder desaparecer los posibles rastros que pueda tener los posibles rastros clínicos completamente o casi completamente bien continuando con la exposición tenemos la colitis microscópica en ese caso este tipo de colitis microscópica se va a dividir en tres trastornos que producen derrida profusa el primero que va a ser la colitis colágena con siglas que vamos a hablar de toda la exposición CC esta se va a describir en 1976 el segundo que es la colitis linfocítica se describe en 1989 y el más reciente que es la gastritis colágena que está con siglas G C que se va a describir en el 2009 que ya ocupó siendo el tercer trastorno menos frecuente ¿no? en este caso se asocian bastante a lo que serían artritis artralgias diabetes y tiroidopatías bien hablando un poco de su epidemiología en este caso aunque al principio se considera como una enfermedad muy poco frecuente ahora más que todo en la actualidad podemos decir por ejemplo que la colitis microscópica es una causa muy frecuente de diarreas líquidas en varias poblaciones esto va a tener como incidencia anual del 5 a 6 de 10.000 pacientes para la colitis colágena y para la colitis linfocítica ¿no? ahora por otra parte de 5 a 10 veces es más frecuente en mayores de 65 años y en las mujeres bien en la proporción también de mujer con varón va a ser del 7 a 1 en tanto en colitis colágena y del 2 al 1 en la colitis linfocítica y hablando de la incidencia va a ser máxima en pacientes más que todo de 60 a 80 años y la prevalencia total va a estar indicada de 100 a 200 de 100.000 pacientes que hacen la colitis microscópica que sea un trastorno más frecuente ¿no? bien ahora hablando de su etiología estos van a estar bastante implicados los factores medioambientales que se asocian a una predisposición genética empezando por ejemplo por el tabaquismo si es que el paciente es fumador intenso estos aparecen en una vida media de 10 años si es que hablamos de la colitis microscópica y este va a ser pues ¿no? un factor muy importante es el tabaquismo más que todo se va a dar en la colitis microscópica que se va a asociar a lo que sería la HLA DO2 o también la DQ1 que es más que todo hablamos del aplotiplo que es la HLA DR3 DQ23 y también el alelo del TNF2 que va a tener una independencia con la presencia más de lo que serán las celiaquías y si también es importante mencionar acá que la exposición de los fármacos va a desencadenar frecuentemente en lo que puede explicar esta parte de las asociaciones de enfermedades especialmente en los fármacos sospechosos como por ejemplo el ácido atilsalicílico los aines también los inhibidores de las bombas de protones ya podría ser la ranitidina la sertralina la ticlopidina tanto como en la colitis en la colitis colágena en la colitis linfocítica y en la gastritis colágena en estos tres están están asociados lo que es las celiaquías la tiroidopatía inmunes y también las artritis de manera secundaria también está asociada lo que sería las disbiosis y también las alteraciones en la señalización de los GAT ahora hablando un poco de su patogenia estos no van a estar tan identificados en ningún microorganismo infeccioso lo que pasa es que si se sospecha con bastante firmeza los factores luminales esto va a ser debido a que existe una normalización histológica que casi más que todo va a completar va a completarse después de una ileostomía y la patología y los síntomas después del cierre de la ileostomía ¿no? hablamos del factor de crecimiento del tejido conjuntivo esto también va a estar muy elevado en la zona epitelial de las biopsias en pacientes y también va a estar analizadas mediante el PCR con transcripción inversa lo que nos va a indicar que existe un papel patógeno en el factor del crecimiento del tejido conjuntivo bien continuando tenemos lo que serían las características clínicas en este caso los principales síntomas intestinales son las heces líquidas y dolorosas en el paciente que va a estar dándose de manera crónica e intermitente o de otra manera se va a presentarse de manera crónica y persistente también va a haber lo que sería una pérdida de peso va a haber cansancio y no existen diferencias respecto a lo que sería la colitis colágena tanto esta como con la linfocítica y la evolución de estas van a ser de manera aguda o crónica pero más que todo y habitualmente va a ser de manera benigna bien hablamos un poco de los porcentajes esto se va a presentar entre un 30 al 50% de los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes ya sería por ejemplo en los casos de que presenten lipus eritematoso sistémico también esclerodermia o tal vez síndrome de estrógen luego las oligartritis no destructivas las artralgias migratorias las acroiditis y las artritis reumatoides ahora hablando acerca del diagnóstico en cuanto al diagnóstico no se puede hacerse más que todo se puede hacer de manera histológica de las muestras obtenidas a través de una colonoscopía y la exploración endoscópica se basa normalmente más que todo en por ejemplo vemos la primera imagen en este caso sería una colitis colágena bien el grosor normal a este nivel va a ser de 3 micrómetros pero si es que existe lo que es la colitis perdón la colitis colágena en este caso va a ser un poco un poco mayor el diámetro va a ser de 10 micrómetros y hasta puede llegarse a expandirse a 50 a 100 micrómetros además también se puede ver inflamaciones y aumento de los linfocitos y para el análisis histológico ya también de lo que sería de la colitis linfocítica va a mostrarse bastante abundancia en lo que serían los linfocitos epiteliales dentro del epitel intestinal va a permanecer lo que sería intacto ambos trastornos pero en ocasiones se van a observar desgarros de la mucosa del colon como podemos ver en la segunda imagen inferior ahí está la colitis linfocítica describiendo más la primera imagen se observa el epitel intacto y también la capa subepitelial masiva del colágeno que está bastante aumentada bien continuamos ya también con lo que sería el tratamiento dentro del tratamiento primero debemos de considerar que tenemos que evitar cualquier fármaco que pueda ser perjudicial para el paciente se debe tener en cuenta bastante la presencia de que ya está existiendo la celiaquía y el tratamiento inicial para la diarrea va a consistir más que todo de 2 a 16 miligramos de loperamida y se va a suministrarse 4 gramos por día de colestiramina esto se va a recomendar más que todo un subsalilato de bismuto también la budesona que va a estar dándose en 9 miligramos por día y se va a lograr una remisión del 80% de los pacientes como mínimo pero también va a ser frecuente la recibida de la diarrea al finalizar el tratamiento si es que existen algunos síntomas intensos pueden ser más que todo efectivos para los inhibidores de la TNF y también se le va a dar lo que sería la asatioprina e incluso si se existe en este caso en mayores riesgos en una iliostomía temporal bien en cuanto a su evolución pronóstico vamos a tener que se va a dar a largo plazo que es favorable aunque puede persistir durante años las artralgias y otros síntomas concomitantes bien pasamos ahora a otra enfermedad que es la que están de la mano los dos que es la enfermedad de Ponset y también la artritis inducida por el vacilo de Calmez Guerin en este caso en 1897 un poco de historia existió un profesor de francés que se llama Antonio Ponset en este caso él publica que o sea describe pacientes con tuberculosis y artritis sin signos de presencia locales del vacilo tuberculoso entonces eso ya va siendo como las primeras investigaciones en este caso y con el paso del tiempo se identifica casos parecidos en niños y en adultos diagnosticados con tuberculosis también hace otros años atrás existen pacientes tratados con la vacuna del vacilo de Calmez Guerin para estimular la inmunidad contra el cáncer y existe cuando ya se denota que hay la presencia de la enfermedad de Ponset esta no es que todo va a ser controvertida ¿por qué? porque es poco frecuente y a menudo trata de un diagnóstico por exclusión pero en sí lo que sería resurgimiento global de la tuberculosis esto se va a darse ya 10 millones de casos nuevos al año y esto va a justificar una tensión más intensa en estos pacientes con posibles manifestaciones musculoesqueléticas ¿no? bien en cuanto a su epidemiología existe 199 casos alrededor de todo el mundo que están publicados con la enfermedad de Ponset y las cifras globales las vamos a mencionar ahora por ejemplo se presentaron 70 casos que ha sido lo mayor en la India 36 en Brasil 20 en México 12 en el Reino Unido 6 en Nigeria 5 en Rusia 5 en España 5 en Estados Unidos 5 en Pakistán 4 en Irán 3 en Japón 3 en Corea y 3 en Francia acá se pueden dar cuenta que solamente lo mencionan en Latinoamérica un país que es en Brasil entonces esto también tiene que ver bastante tal vez ha podido existir más casos pero simplemente no fueron reportados también se desconoce la incidencia de los casos provocados por el vacilo de Calmet Guérin pero lo más probable es que es baja ahora en cuanto a la etiología y la patogenia existe lo que sería una gran grandes manifestaciones musculoesqueléticas de la tuberculosis que es de tipo séptico en el caso de la tuberculosis activa o de administración del vacilo de Calmet Guérin estas pueden causar más que todo lo que serían las artralgias las artritis benignas no infecciosas y también por definición estas van a ser reactivas ahora por otra parte no se va a confirmar con firmeza su naturaleza que es enteropática pero en el caso de la HLA-B27 esta puede ser un factor de predisposición en la artritis del vacilo de Calmet y Guérin que se va a implicar por la proteína del shock térmico 65 del Mycobacterium en estas dos formas de artritis que van a ser por otra parte las Mycobacterias y las proteínas de shock térmico-humanas van a tener que todo lo que sería una homología del 50% y las hipótesis van a señalar que existe una eficacia terapéutica y las artritis están relacionadas tanto con los linfocitos T con reactividad cruzada ¿no? bien dan dentro de la patogenia las artritis secundarias a la instalación intravesical del vacilo de Calmet y Guérin estas pueden ser diferentes y pueden estar también relacionadas con la presidencia de la antiga bien ahora pasamos a lo que serían las características clínicas y el diagnóstico dentro de estas en la enfermedad de Ponset va a ser más que todo frecuente en adultos jóvenes tanto en el sexo masculino y femenino el inicio va a ser gradual se va a presentarse tanto con artralgias fiebres y malestares generales y las artritis se van a localizar con frecuencia en las rodillas y los tobillos seguidos ya también en la presencia de las muñecas y los codos a diferencia de las artritis tuberculosis cépticas que este trastorno no es tan destructivo y varios expertos y científicos van a señalar que existe una mejoría rápida si es que se le suministra tratamiento antituberculoso al paciente y el diagnóstico más que todo nos vamos a basar en los aliados clínicos en la presencia o antecedente de tuberculosis activa que ha estado pasando el paciente y la exclusión de otras causas de artritis bien ahora dentro del tratamiento vamos a encontrar que los casos relacionados con el basilio de calmes se van a curar habitualmente sin tratamiento en tres meses aunque los cultivos no son tan negativos es muy habitual que se le suministre un tratamiento antituberculoso convencional durante las cuatro a seis meses ya podría ser tambutol o tal vez rinfampicina y dentro de la evolución positiva asociada a esta medida va a apuntar lo que sería una sensibilidad de elementos bacterianos seguimos con nuestra última enfermedad o esta última patología para acabar la exposición y tenemos la artritis asociada a virus de la hepatitis y los enterovirus dentro de estas vamos a tener que las infecciones por enterovirus se van a parecer a otras infecciones víricas frecuentes que van a producir aletragias con bastante frecuencia esto se va dentro de la epidemiología se va a desconocer lo que es la prevalencia exacta pero las infecciones por los virus de la hepatitis B y los de la hepatitis C van a causar bastantes manifestaciones articulares dando los porcentajes de entre el 2 al 38% de los pacientes y no es tanto un problema porque se puede tener en cuenta que la infección por el virus de la hepatitis C va a causar entre 3 a 4 millones de casos nuevos cada año bien dentro de la genética y la patogenia no se van a identificar tanto los factores genéticos dentro de las especies de los enterovirus porque estas pueden invadir las articulaciones y pocas veces se detectan dentro del líquido articular y por otra parte los inmunocomplejos activados son frecuentemente por las hepatitis víricas dentro de lo que es el depósito preferencial de los inmunocomplejos están lo que son las articulaciones que causan artralgias y artritis y la hepatitis C se va a observar a menudo que existen precipitaciones de las crioglobulinas es importante recalcarle esto que también se propone una similitud molecular que no ha estado tan confirmado y se observa una persistencia vírica dentro de las células del huésped que producen continuamente la proteína vírica que se va a expresar dentro de las superficies celulares ahora si vemos el tratamiento inmunodepresor estas pueden reactivar lo que es el crecimiento del virus que ya estaba inactivo y se puede malinterpretarse como un aumento de la actividad en la enfermedad de los pacientes con trastornos reumatológicos ¿no? ahora sí para acabar vamos a mencionar las características clínicas dentro de estas en la hepatitis B puede producir diversos síntomas generales ya sea como la fiebre dolor abdominal también náuseas vómitos y después de un periodo prodómico que es hasta los seis meses alrededor de entre el 10 al 25% de los pacientes que están presentando esto también pueden darse con síntomas articulares ya que pueden aparecer durante esta fase prodrónica las localizaciones preferentes son las manos también son las rodillas y además existe lo que sería una rigidez matinal que es es frecuente en las artritis migratorias y también es muy importante señalar la frecuencia que que aparece ¿no? dentro de las erupciones de tipo urticaria en predominio más que todo en las piernas las artritis van a desaparecer de manera característica ya también cuando empieza a aparecer lo que sea la citericia ahora dentro del 5% de las personas con infecciones del virus de la hepatitis B van a presentar lo que es una enfermedad crónica que va a tener manifestaciones articulares tanto remitentes o persistentes dentro de esto es una enfermedad autolimitada y solo se va a precisar con un tratamiento sintomático ahora hablando del virus de la hepatitis C esto se va a asociar más que todo a síntomas articulares en el 20% de los pacientes ahora otros pacientes frecuentemente van a presentar lo que son mialgias glomerulonefritis o vasculitis también este creó globulinemia mixta idiopática y estas pueden llegar a ser más graves ahora en otros pacientes que presentan oligoartritis esto se va a dar en un tercio y los otros dos tercios restantes van a presentar lo que sería una poliartritis ahora para terminar hablaremos un poco acerca de los enterovirus que también se van a relacionar con los virus de cox saquie y los virus hechos estos los que todos se asocian a artropatías en menos del 1% de los casos pero esto se debe a que existe una alta prevalencia de la enfermedad primaria y en el número de los casos de las artritis es bastante considerable porque después del periodo de incubación que es de entre 3 a 5 días los pacientes tienen fiebre cansancio cefalea faringitis mialgias también dolores pleuríticos conjuntivitis y exantemas o también pueden presentar náuseas dolores abdominales cólicos intestinales vómitos diarrea pero los síntomas articulares son bastante autolimitados y desaparecen en unos cuantos días estos también al mismo tiempo pueden reaparecer ya que puede estar afectada a cualquier tipo de articulación periférica eso sería todo por esta exposición gracias doctor gracias a todos gracias a todos por esta exposición Gracias.